Toda una noche Como te habíamos prometido íbamos a hacer sonar Inca percusión de la mano de Leandro Barsotti que tiene 29 años y es de Lanús Lo vamos a escuchar un poco y después vamos a hablar con él ¡Suscríbete al canal! 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 están muy ligados y eso también lo deben ensayar, me imagino. Claro, por ejemplo los viernes, que es el día donde nosotros hacemos el show en nuestro espacio, se puede ver que cuando la batería de samba está tocando, batería es el conjunto organizado de los músicos, de los ritmistas. Las chicas tienen una entrada especial de acuerdo a los breaks. ¿Elegís vos las chicas? No. No, no, no. Yo estoy con la parte de batería, de música. No me meto mucho. Ahí no me metas, Nico. Ok, ¿hay alguien que dice vos y vos no? Y hay una coordinadora de ALA, de las pasistas, que es también la profe que les enseña y demás. Obvio. Esto hablando fuera de Roma. Hay una persona encargada que... Pero también invitamos a las chicas que se quieran venir a sumar, ¿no? Pueden venir a probar a ver si tienen un poquito de ritmo y seguramente no. Esto es buena onda. Buena onda, amistad, querer sumar al proyecto, es eso. Querer bailar, querer tocar, querer hacer. Yo te digo a vos que estás ahí del otro lado que Leandro. Barsotti fue la revelación de este mes. Y a través de Inca Percusión, la marca argentina que se dedica a desarrollar estos hermosos instrumentos. Y yo te tengo que despedir. Lo estaba pasando muy bien. Yo también. Pero me dicen que nos tenemos que ir. Seguiremos con más programa. Espero verte más seguido por acá presentando otros accesorios. Así que seguimos con más Bateria TV 2015.